Saludos chicos, saluditos chicos, aquí traemos un nuevo videito chicos, aquí vamos a lavar una plancha con jugo de limoncito y va a quedar chicos como nuevito, vamonos Aquí traemos nuestras cositas que vamos a lavar, la plancha chicos, lo que es esta plancha, así le dejé de sucio para que se dan cuenta chicos Que humo lo voy a dejar de limpiecito chicos, lo único que vamos a necesitar es lo que es agua con jabón en líquido y lo que es hielo, agüita limpia, limoncito natural o jugo de limón Lo que ustedes quieren es el que venden en bote y una nuestra raspadora, una para tripar lo que es el limón y un masconcito de alambre y eso es todo chicos, vamos a iniciar Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es raspar un poquito lo que es a los lados, para que así no nos cuesta Vamos a rasparlo aquí primero Y así ya está raspado un poco Vamos a rasparlo aquí Vamos a rasparlo aquí Vamos a rasparlo aquí Le echamos lo que es el hielo chicos, estamos Dejamos un rato así chicos, lo movemos con nuestras patuladitas Vamos a rasparlo aquí Le echamos los zapamos Quiero, que es la rapidez para el Hielo chicos Gracias. Y lo agantamos bien. Mira, solo por rasparlo con esta, esta placita ya está quedando bien. Es limpio chicos, solo tengan cuidado chicos, porque el agua siempre esta caliente. Vamos, esta como quedo, ahi esta miren, como quedo ya casi de limpio, miren, ahorita la panza, vamos a dar con el com o no se como le llaman ustedes, le echamos el jaboncito. Siempre con precaución chicos, esta caliente, le espera un poquito. Está caliente, déjalo que se fríe un poco, ya me acostumbré a lo que es en el caliente, asi que. Si, lo damos. Si chicos, estamos cambiando, acá la esquinita. Vamos. Queda bien, bien, bien. Vamos. 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 un poquito este mismo más con ya la ve ahora vamos a apagarlo igual lo que se quita el jabón vamos a hacer lo mismo vamos a reechar agüito vamos vamos a mover la vuelta echamos otro poquito más y ahí le dejamos ya chicos damos el agua como esta? como esta? de quemadito se ve ahora le echamos limoncito vamos a echar limoncito vamos a los que no tienen jugo de limon en la casa pueden echar limon natural sea amarillo, sea limon verde es importante que sea limoncito estamos miren miren como esta quedando que chulada hay muchos dicen en el comentario que yo tengo videos ahí con lo que es de un guamacón que tienen con vinagre que tiene mal olores pero puede ser con limoncito también miren chulada, papa miren miren como nuevo a los negritos que esta aqui lo vamos a darle con mas pulcito miren como esta quedando, como quedo la planchita vamos a pasar un pedazo de papel para secar limoncito adicionar vamos a pasar un pedazo de sal aceite encima, echa un poco de aceite que les parece chicos, listo para darle otra vez de uso ahi esta chicos, miren como quedo asi que chicos si les gusta el video comenten y un saludo y asi quedo el video chicos, un pulgarcito arriba si les gusto el video y un saludo chicos, vamos